Razones para la restitución de la provincia de Cartagena. ¿Cuál es la dimensión económica de la comarca y su previsible evolución? La comarca de Cartagena que consideramos, exhaustiva y no inclusiva, es la formada por los ocho municipios que formaban la anterior área de salud número 2 de la CARM, que enmarcan la comarca del campo de Cartagena. Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo y Mazarrón. Los 390.635 habitantes en el año 2015 según el Instituto Nacional de Estadística, representan el 26,92% de población regional. La comarca ocupa el 13,1% de la superficie regional con una densidad de población media, mayor que el doble de la que se registra a nivel regional en su conjunto. Provincias actuales hay 50, sin Ceuta y Melilla, de las que con menor población que la comarca de Cartagena hay, a fecha de 1 de enero del 2015, 15 provincias. Álava, Ávila, Burgos, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Zamora. De las 50 provincias, con menor población que estrictamente el municipio de Cartagena, hay actualmente 7 provincias. Soria, Teruel, Segovia, Ávila, Palencia, Zamora y Cuenca. En agricultura, mediante un 18,39% de la superficie regional ocupada para el cultivo, la comarca de Cartagena aporta el 26,62% de la producción final agraria. Ramas de actividad industrial más importantes en la comarca en términos relativos de empleo y valor añadido bruto. Fabricación de productos metálicos y maquinaria, 35,06% de la inversión industrial de la CARM. Fabricación de vehículos y material de transporte. Industria química y producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, 61,97% de la inversión industrial de la CARM. En todos los casos con un diferencial significativo respecto al peso de esos mismos sectores en el resto de la región. En cuanto al turismo, un 60% de las pernoctaciones realizadas en la región corresponden a la comarca del campo de Cartagena. En este gráfico puedes ver otras estadísticas relevantes. Aportación de la comarca de Cartagena a la producción regional. El 26,6% de la población regional, gracias a un diversificado mix sectorial, genera más de un tercio de la producción regional medida por el valor añadido bruto regional. Productividad factor trabajo mayor en agricultura e industria. No te pierdas los siguientes vídeos. Este trabajo se ha realizado con la información descargada de la web de la plataforma por la Biprovincialidad. Dos es más. Si te ha gustado, suscríbete al canal Vídeos por Cartagena. Muchas gracias.